en este vídeo lo que vamos a ver ahora es el tema de cómo mostrar las variables por la consola o cómo hacer que se muestren las variables como ya sabemos crear variable en forma corta en forma larga cambiarle de valor nosotros podemos mostrar la variable o sea podemos mostrarle el contenido de las variables si se puede para eso vamos a usar esto miren yo por ejemplo voy a crear una variable entera que se llame por ejemplo nume y le asigno no sé pongamos un valor de 100 si la variable nume le di un valor de 100 y es solamente para números enteros ahora y a vos te piden bueno cristian ejecutame esto y quiero que me mostré cuánto vale la variable nume está bien ustedes visualmente como están programando obvio que saben que vale 100 pero una persona cuando va a ver el programa o la página que quieren ver tiene que ver algún resultado o sea esto es a nivel de código pero la persona cuando quiera ver un resultado bueno nosotros vamos a usar esto que es la consola esta parte consola sí aquí abajo aquí vamos a mostrar esa variable bien si ustedes no tienen la consola acuérdense que se van aquí a windows mostrar view show view y consola de esa forma aparece la consola si es que no la tienen no bien cómo hago para mostrar algo por la consola se usa esto mira system.outs.print el n abro paréntesis cierro paréntesis punto y dentro de los paréntesis fíjense que estoy adentro de los paréntesis vamos a poner un un string un mensaje no sé pongamos un mensaje a ver yo voy a poner mi nombre si siempre pongo cristian ballesteros perfecto es un string me doy cuenta que un string se dan cuenta que un string porque tienen las comillas doble o no dentro de esos paréntesis no se olviden va un string o cualquier otro dato si guardo aquí arriba save hall o guardar o control s también pueden aplicar estamos en esta página control s se guarda y le damos aquí en la ruedita run si pueden ver acá arriba bueno run o si no aquí en la pantalla donde estoy clic derecho run nas y java application cualquiera de las dos formas se va a ejecutar capaz que ustedes decían bueno la ruedita presión ruedita y aquí vieron esto es el resultado si esto es trabajar por la consola estamos de acuerdo de esta forma lo que hicimos a través del system open line que lo tenemos aquí es mostrar este string por la consola estamos de acuerdo fíjense muestro el mensaje que yo quiera puedo mostrar otro java por ejemplo le agrego java guardo los cambios primero porque si no no te toma ejecutamos de vuelta y aquí tenemos vieron ese system open line que tienen que escribir esto abro paréntesis cierro paréntesis me sirve a mí para mostrar algo y en este caso estoy mostrando un string que lo pueden ver ahí es más puedo crear otro sí pero es aburrido capaz de escribir system open line a cada rato hay una forma corta miren presten atención yo escribo siso y aprieto la tecla control y espacio no suelto el control y aprieto el espacio y aquí se completa solo vieron que apareció solo bueno adentro voy a mostrar mensaje no sé primera clase estamos de acuerdo ahí está pueden poner dos puntos pueden poner una carita igual y una carita no sé feliz algo así lo que sea símbolos lo que quieran poner porque un string es como un mensaje de whatsapp perfecto y aquí ya lo podemos mostrar lo pueden ver si lo estamos mostrando ahora existen dos formas una es el print el n que termina en ln y el otro que es print nada más miren imagínense que a este le saco el ln vamos a ver qué pasa fíjense aquí en la consola qué es lo que va a pasar todo aparece en la misma línea por qué aparecerá todo en la misma línea el print lo que hace es ejecutar todo esto lo pueden ver sería desde aquí hasta dónde está hasta aquí no pero como no dice ln ln significa salto de línea entonces como que esto está bien perfecto se ha ejecutado esta parte esta línea se ejecutó correctamente la tenemos aquí lo pueden ver si no está ahí pero como no hizo un salto de línea a la línea siguiente o sea no hizo un salto de línea hacia abajo la siguiente línea que viene la línea 8 se ejecuta directamente primera clase y qué es lo que ustedes ven aquí y aparece todo juntito vieron aparece todo junto en sí la segunda línea si está haciendo un salto de línea para abajo porque tienen ln eso ya lo vamos a ver en la parte de escáner cuando trabajemos más con esto ahí se va a poder ver pero si se dan cuenta si yo pongo print no hace un salto de línea si pongo ln print ln ahora si la primera línea hace un salto de línea hacia abajo y este también cuando se ejecute hace un salto de línea hacia abajo o sea el contenido va hacia abajo y luego este contenido el siguiente iría hacia abajo ¿sí? bien entonces ya sabemos cómo mostrar algo por la consola estamos perfectos bueno yo voy a borrar este mensajito voy a hacer un poco más chico esto minimise esto también aquí está bien yo voy a borrar java y aquí voy a poner otro mensaje voy a poner no sé número igual pónganse yo voy a poner ese cartelito y aquí al lado de este cartelito yo quiero mostrar el valor de la variable nume ¿sí? ¿cómo hago para mostrar aquí al lado de esto la variable nume? bueno para mostrar unir esto con algo ustedes se usa el más en sí el más en la matemática de la suma bueno aquí me sirve a mí para unir unión o concatenación se llama ¿sí? unir lo que va a hacer es va a unir este valor con el valor que pongamos a la derecha este más que estamos utilizando dentro del system openline si o si necesita algo a la izquierda y algo a la derecha si no no funciona y te va a dar error ¿sí? te va a dar error si quieren unir posa bueno necesitan la cosa de la parte izquierda y lo que va a la parte derecha en mi caso la parte derecha ¿qué quiero mostrar? la variable nume entonces ¿qué voy a poner aquí? ¿qué pongo? ¿pongo 100 o pongo nume? la cajita ¿qué dicen ustedes? para mostrar el valor de la variable nume ¿qué pongo? ¿qué sería lo correcto? yo quiero mostrar la cajita nume bueno apunta la cajita que sería nume nume vamos a guardar los cambios ejecutamos número 100 si le cambiaste a la cajita por ejemplo 200 guarda los cambios control S ahora vale 200 perfecto imagínate que esta variable ahora entonces ya sabemos cómo mostrar una variable fíjense por la consola estamos mostrando un mensajito bonito y el valor de la variable es más podés poner si querés la variable nada más borro el mensajito y queda la variable nada más ¿se puede? sí mostrarías 200 directamente ¿sí? si quieren agregar un cartelito bonito bueno ponen un cartelito y diga bueno el número es dos puntos si quieren hacemos un espacio y y aquí más ¿sí? estoy uniendo un mensajito bonito con el valor de la variable el número es 200 y ustedes van armando su mensaje personalizado ¿sí? con las variables es más tengo la variable en la línea siguiente al mensajito ¿qué pasa si yo quiero cambiar el valor de la variable? ustedes ya saben cambiar entonces sería nube le asigno ahora 699 ¿perfecto? le estoy asignando otro valor y ahora lo quiero mostrar ¿cómo haría yo? podría copiar el mismo mensajito copiar y lo pego aquí y aquí cambiamos el cartelito el nuevo valor es fíjense cómo se va a mostrar el primer valor de la variable es 200 cuando vaya a mostrar en esta parte ¿cuánto va a mostrar aquí? 200 ¿sí? pero luego en la siguiente ejecución que sería la línea 8 la variable nube ¿cuánto vale? 699 y ustedes recién están mostrando entonces aquí ¿qué va a mostrar? el nuevo valor 699 ¿sí? de esta forma ustedes pueden mostrar la variable que ustedes quieran por ejemplo podemos crear una variable para el apellido y el nombre por ejemplo voy a crear una variable por ejemplo string que sería el nombre y yo directamente lo voy a asignar ¿sí? mi nombre que sería Christian punto y coma voy a crear otra variable porque yo digo bueno el apellido también lo necesito de mi apellido y digo bueno aquí vallesteros punto y coma ¿estamos de acuerdo? perfecto entonces ya tengo dos variables yo digo bueno quiero mostrar un mensajito bonito voy a usar siso control espacio y aquí voy a mostrar voy a decir primero siempre se muestra el apellido que no a veces en algo formal se muestra el apellido apellido igual voy a unir con quien si yo pongo este cartelito apellido ¿qué es lo que voy a mostrar a la parte derecha? el apellido ¿qué no? ¿qué variable contiene el apellido? ¿esta o esta? no sé cuál dicen ¿cuál variable contiene el apellido de la persona? en mi caso la variable que contiene el apellido de la persona es la variable apellido entonces aquí vamos a poner apellido en mi nócula está apellido más y ¿puedo unir con otras cosas? sí por supuesto en mi gencia acá yo voy a poner nombre voy a hacer un espacio voy a poner nombre igual y sigo escribiendo acá voy a unir con la variable nombre ¿cómo se llama? nombre la cajita que quiero mostrar perfecto vamos a poner aquí nombre ¿bien? fíjense que estoy uniendo cuatro cosas el mensajito bonito con una variable con otro mensajito bonito y el nombre así me va a quedar un mensaje bien bonito al final damos guardamos control s y damos en ejecutar y aquí está apellido ballestero nombre y ahí aparecen los hombres pero fíjense que aquí me está apareciendo algo feo que no me gusta que está todo junto ¿qué sería eso? ¿cómo resuelvo eso? y date cuenta que fíjate que vos al unir se une esto es como armar bloque ¿vieron? van armando uniendo pegando uno al lado del otro acá está el apellido y fíjate que este nombre si se une a la anterior no tiene un espacio aquí definido entonces yo hago esto antes de la n puedo hacer un espacio de esta forma aquí entre medio de la s y la n va a aparecer un espacio guardo y ahora ya aparece ese espacio ¿vieron? porque aquí yo le agregué un espacio ¿podés espaciarlo más? sí no hay ningún problema los espacios también cuentan ¿no? o sea a la hora de contar los caracteres fíjense que el espacio se hizo más grande entonces ustedes ya lo van diseñando a su gusto bien pueden mostrar la variable que quieran no va a haber ningún problema pueden mostrar una variable que esté de la forma larga acuérdense que hay otra forma de crear la variable que es la forma larga que sería por ejemplo el precio doble me creo la variable precio y no sé o precio del arroz ¿sí? por ejemplo yo quiero crear la variable precio del arroz pero el arroz no me van a poner así precio espacio arroz así no se crea una variable las variables no tienen que tener espacio en el nombre no va así o le puede agregar un guión bajo o le puede agregar un guión no un guión tampoco un guión bajo sí te lo tomo pero no puede haber un espacio porque si no dice bueno ¿qué quiso crear aquí? ¿dos variables? no tiene que estar todo pegadito podría ser así precio y la segunda palabra ya la empiezo con mayúscula arroz ¿sí? o precio de la harina creo que también salía ahí está harina ¿sí? ahí está puedo crear esa variable y yo digo bueno la harina no sé creo la variable luego le doy un valor que sería precio control espacio ahí está harina le asigno no sé ¿cuánto valía la harina? estaba valiendo 30 ¿sí? 30 y le pongamos con las moneditas y todo 30,89 viste y oferta algo donde cuente estoy creando una variable la creo le doy un valor y luego ¿se puede mostrar esta variable? esta variable por supuesto no importa si está de la forma larga o la forma corta o la forma larga lo mismo podés mostrar las variables que vos quieras miren al final voy a mostrar un siso y voy a mostrar la variable precio harina por ejemplo precio harina y aquí muestro la variable precio harina ¿bien? y ahora fíjense eje guardamos control s y aquí está el precio de la harina ¿vieron? que sencillo pueden crear la variable que ustedes quieran no va a haber ningún problema si está en la forma larga o forma corta es el mismo concepto lo que sí este del más de unir que se llama concatenación tiene que tener algo a la izquierda y algo a la derecha si no le va a dar error es más ustedes lo pueden ver en esta parte en esta sección que aquí hay como un rojito es más aquí también te sale ahí abajito ahí como marcado con rojo ¿bien? perfecto sí con esto terminamos y para mostrar la variable pueden mostrar la variable que ustedes quieran no va a haber ningún problema tomen este ejemplo fíjense que estoy mostrando dos variables ¿sí? no va a haber ningún problema ustedes vayan probando no importa que aquí haya una variable entera aquí haya una variable no sé booleana lógica no va a haber ningún problema pruébenlo no va a surgir ningún problema pero en sí tienen que seguir ese concepto ¿sí? fíjense ahí creo que se ve control menos menos fíjense que todo yo donde lo hice para que tengan bien en cuenta todo está dentro del public static point mail dentro de la llave y ab cierro llave no me vayan a borrar esta llave porque siempre a veces preguntan dice profe ¿qué pasó aquí? por ejemplo bueno esto volvamos ¿no? ahí está precio de harina algunos borran estas dos llaves y ya fue fíjense porque esta clase comienza aquí y tiene que terminar en algún lado y esta también comienza aquí este método y tiene que terminar en algún lado ¿dónde están las llaves? tengan en cuenta que esas dos llaves no las borren ¿no? porque si no son importantes si no le va a dar un error y bueno puede ser por eso ¿sí? bien y guardamos todos los cambios y listo ya terminamos esta parte de cómo mostrar las variables y listo ¿sí? que la Gracias por ver el video.